Nos ayudaste para que viniera Jeff Sullivan y que esté aquí con nosotros para hablarnos de su más reciente libro, que lo van a encontrar en español, que eso está súper chidito, ahí lo están mirando ustedes, pero en español está, es el mismo libro, pero está en español. El regalo de las estrellas. Bueno, por ahí ya, Jane, yo creo que tiene la foto de su libro y después no la comparte, pero sí, ya está, ahí está Jane ya. Así es, Jane, pues un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y ahí Martín nos va a ayudar con la traducción del español al inglés y del inglés al español. Welcome back, Jane, to the show. You said John for Johanna. Thank you. Buenas noches, Johanna. Thank you for having me on. Gracias por estar acá. Está agradecido una vez más porque la hayas invitado también, Johanna. Al contrario, pues de verdad que muchas gracias. Y bueno, siempre cuando escuchamos hablar a alguien de reencarnación, ¿qué debemos de entender por reencarnación? Jen, that was the first question. When, when people, you know, talking about reencarnation, what can we expect or what are we talking about when we say reencarnation? Well, my experience with reincarnation has been a bit of a strange experience for me, very different than what I grew up believing reincarnation was. Dice que para ella ha sido realmente también algo muy diferente y extraño porque, pues, dice que también fue, cuando fue creciendo, pues no tenía nada de los conceptos de estos. If you remember from our previous interviews, I had written my book based on the QHHT sessions I did with the hypnotist Sarah Brespin Cosme after I had a very serious medical illness that I was looking to relieve in other ways. Y también menciona que si recuerdan de algunos de ustedes de la audiencia de Tamento y Johanan, cuando la entrevistase por primera vez en su primer libro, que se llama La hija del universo, que, pues, bueno, dice que ella viene a enterarse realmente de todos esos conceptos porque, pues, tenía una condición física, tenía un problema, un tumor en la cabeza, y que la urilló a buscar una alternativa, parte de la medicina convencional, pues, una alternativa porque no mejoraba y encontró a Sarah Brespin Cosme, que es mi colega, ella está en, cuando ellas vivían en Florida. Ok, tenemos ahí que siempre pensamos que cuando uno reencarna es porque fuimos faraones, emperadores, fuimos reyes o príncipes o princes, o sea, siempre gente muy importante, pero esto es así tal cual, o somos, porque el grueso de la población siempre a lo largo de la historia, pues, han sido los artesanos, los panaderos, los agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en este caso, con ella, vemos que trae un linaje especial que al 2023, bueno, ahora nos está ayudando para entender todo esto, que es real, que es auténtico. Ok, esa pregunta es para ella nada más o para los dos, Johanna? Para ella, sí, sí, sí. Ok, ok, ¿verdad? Ok, ahora que estamos aquí, ¿verdad? No, reincarnación o pastas vidas que la gente ha encontrado como faraones, queens, princesas o cualquier otro, ¿verdad? 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 No, 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 no de Lemuria en la vida de la pastora, pero tengo que ser una chambermaid en la vida de la pastora. ¿Dónde está la verdad en eso? Y mi respuesta fue que no tenía ni idea de las otras vidas que he vivido. Eso es solo uno de ellos. Tienes que mirar al espectro de vidas de vidas que todos vivimos. Quizás solo recuerda ser una chambermaid, porque esa es como se siente en esta vida. Y yo recuerdo eso porque ese es el nivel que estoy siente en esta vida. Y es lo que nos relaciona el mayor en estos tiempos. Somos seres infinitos y eternos, y los tiempos que podríamos tener son innumerables. Entonces, ¿por qué no? Alguien tiene que ser la reina, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, Johanna, entonces aquí está tu respuesta. Dice Jen, que bueno, qué chistoso que traes esa pregunta interesante, porque dice que hace tiempo ella una vez tuvo una lectura con una psíquica, ¿no? Entonces le dijo, oye, ¿cómo es que tú has sido una reina? Y yo de lo que me acuerdo, yo he sido, en una de mis vidas he sido una sirvienta, ¿no? Un, ya sabes, personal de, pues, de hogar, ¿no? Y bueno, la respuesta de Jen fue, bueno, es que a lo mejor no has todavía indagado más allá de otras vidas. Porque usualmente las vidas que se nos presentan en ese tipo de sesiones son las que estás relacionado en el estado de conciencia que te encuentras. Pero no significa que nada más ha sido eso. Cuando realmente, dice, empiezas a indagar más profundamente, puede que realmente hayas tenido otras experiencias, otras vidas, pues, en una importancia o relevancia, pues, más grande, ¿no? Pero que en este momento, pues, es lo que te encuentras en ese estado de conciencia y es lo que más siempre se relaciona a tu estado que te encuentras, emocional o mental. Entonces dijo, bueno, y dice, bueno, alguien tuvo que ser la reina, tuvo que haber sido la reina, ¿no? Y le tocó a ella hasta en ese momento, porque dijo, yo ya estaba preparada para que saliera esta información, pero no lo sabía conscientemente. Claro, exactamente. Ahora, esto...